¿Qué va a favorecer el no picado? Si la he hecho y hay una tesis que va en ese sentido, pero tan específica como para saber cuál es la influencia del picado del quisomélido sobre el nivel de rendimiento de la soya, vea, díganme nomás y se la organizamos. No, que eso es perfectamente posible. Son situaciones ecológicas que hay que empezar a echar adelante. ¿Cuántas materias le he nombrado en el poco comentario que vos? Maquinaria, clases de suelo, botánica, clorofila y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, entonces ya la metodología de la investigación, porque el montaje del diseño también, y lo ven ahí. De suerte que hay una serie de asignaturas que están, y son únicamente unas poquitas. Pero siguiendo el orden cronológico de lo que les venía diciendo, nosotros hicimos preparación de suelo, establecimiento del diseño, siembra, previa inoculación, aplicación de herbicida, control del raleo. Pero posiblemente se viene encima, precisamente el raleo y el control de la germinación. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un establecimiento del correcto stand en la correcta parcela. Entonces hay que pensar que una parcela que tiene 11 metros por 6, debe tener máximo un cierto número de plantas, para que se aproveche todo el suelo. Por ejemplo, el equivalente a 200.000 plantas por hectárea, o el equivalente a 300.000 plantas por hectárea. Entonces eso hay que establecerlo.